Tiempo pasa deprisa y en la cornisa me veo yo Busco la promesa que me hiciste antes de partir Siento la brisa acercándose hasta mí Veo caer las hojas de los árboles Del otoño Y yo me refugiaré en ese bar donde estabas vos Yo te esperaré hasta que vuelvas a pedirme perdón Viendo que todo pasa, todo pasa por una razón Siento tu voz en el centro de mi corazón Las nubes que se alejan dejando la luz del sol Los pasos que iluminan la salida del horror Yo me refugiaré en ese bar donde estabas vos Yo te esperaré hasta que vuelvas a pedirme perdón Yo me refugiaré en ese bar donde estabas vos Yo me refugiaré en ese bar donde estabas vos Yo me refugiaré en ese bar donde estabas vos Yo te esperaré hasta que vuelvas a pedirme perdón Yo me refugiaré en ese bar donde estabas vos Gracias.